Se quiere quedar, dice que no quiere ver, quiere tocar Dice que no quiere hablar, quiere escuchar Dice que no quiere ser, quiere intentar Dice que no quiere oír, quiere patear Dice que no quiere estar, quiere arrancar Dice que no quiere reír, quiere llorar Dice que no quiere saltar, quiere volar Si no pierde la cabeza no puede soñar Si no ocupe su demencia no puede bajar Si no encuentra la manera se va a destruir Si no va a su colgadera se quiere morir Dice que no quiere ganar, quiere robar Dice que no quiere odiar, quiere matar Dice que no quiere dormir, quiere roncar Dice que no quiere sufrir, quiere soltar De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llega su hora y no le va a ir solo discutir Ahora te vuelves solo la que te pulir Dice que no quiere ganar, quiere zafar Dice que no quiere echar, quiere voltear Dice que no quiere creer, quiere aplastar Dice que no quiere sentir, quiere soltar Si no quiere ganar, no puede soñar Si no ocupe su demencia no puede bajar Dice que no quiere ganar, quiere hacer más destruir Si no va a su colgadera se quiere morir Dice que no quiere paz, quiere bokear Dice que no quiere yo, quiere brillar Dice que no quiere más, quiere tallar Dice que no quiere ganar, quiere fechar Dice que no quiere ganar, no puede soñar 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 Dice que no 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 ganar, no puede soñar Pero no importa si comprensiano de más Chegó su voz y no le va de solo discutir Ahora que no le va de solo dar que lo cubrir No importa si comprensiano de más No importa si comprensiano de más No importa si comprensiano de más